Hola amigos y bienvenidos a una nueva noticia. Y es que Héctor Mancilla, es nuevo jugador de Tigres. Héctor Raúl Mancilla Garcés, nació en Purranque los Lagos, Chile, el 12 de noviembre de 1980, tiene 35 años, mide 1.79, juega como delantero. Héctor Mancilla, regresa a Tigres después de jugar en el club en el 2011, y ha jugado en 12 equipos diferentes, en Chile, Colombia y México. Mancilla, ha ganado estos títulos en club. Y estos individuales. Bueno amigos si te gustaría saber más de los próximos fichajes y del fútbol mundial, no olvides suscribirte a este canal, y nos vemos en la próxima noticia.